La Secretaría de la Función Pública determinó inhabilitar como servidores públicos a dos altos mandos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La sanción contra Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, es de 10 años. Y para el exdirector de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, es por 15 años más una multa. En un comunicado, la Secretaría detalló que en el caso de Lozoya Austin, es por haber falseado datos de su situación patrimonial. Dice que en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Detalló que al otro funcionario, Torres Garrido, se le impuso además una multa cercana a los 620 millones de pesos, monto estimado del daño al erario, al haber participado en una compra con sobreprecio de la planta industrial de Grupo Fertinal. Es lo que dice el comunicado de la Función Pública. De hecho, en Twitter, la titular de esta secretaría calificó las sanciones como un gran logro de su equipo. A partir de ahora, inicia el juicio en el que podrán defenderse, presentar recursos, pruebas, etc. Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, confirmó que al mediodía de ayer fue notificado de esta inhabilitación a su cliente como servidor público por una década. Adelantó además que promoverá un juicio de nulidad por la resolución completa. Por cierto, señaló que la Función Pública puso mal el nombre de su cliente. Le puso Emilio Austin Lozoya, es decir, con los apellidos invertidos. El abogado explicó que en su momento Lozoya Austin demostró que sí puso en su declaración patrimonial una cuenta de su mamá en la que es beneficiario y cotitular, pero ella hizo una inversión en valores de 300 y 400 mil pesos. En los alegatos y en el desahogo de las pruebas ante la Función Pública, se probó perfectamente bien que Emilio Lozoya en esa época vivía en Estados Unidos, donde trabajaba en Estados Unidos. Él no pudo haberse percatado que su mamá inició una cuenta de valores derivada de la cuenta de ella. Y por eso le ponen 10 años de inhabilitación. Oiga, el señor se robó nada.